¿Qué opinión le merece la pelea de Chávez y Martínez, la que tuvieron recientemente? Me pareció una pelea extraordinaria para los que les gusta el boxeo, porque Martínez demostró una habilidad boxística extraordinaria, saliendo para atrás, para la derecha, para la izquierda yendo para adelante y desconcertando totalmente a Chávez. No le permitió que Chávez viniera, lo parara y lo golpeara hasta los últimos 30 segundos de la pelea, cuando en lugar de seguir moviéndose, Martínez perdió la cabeza y quiso ir para adelante para golpear a Chávez. Entonces fue cuando Chávez lo prendió, lo lastimó y por poco lo bloquea, como su papá con Melvin Taylor. ¿Qué opinión le merece que Chávez Jr. en sus tiempos trataba de proteger a su papá de las drogas, pero ahora él cayó? Es algo muy difícil de entender, porque él es un joven que desde niño vivió contra ese gran problema del padre. lo conoció muy bien y él creció queriendo quitárselo de su mamá. Hasta que ya, como antes del campeonato, dijo, yo voy a inyectar a mi padre para dormir, porque yo quiero que me vea campeón mundial. lo durmió, lo llevó a un centro de rehabilitación y el centro de rehabilitación lo sacaron adelante. Julio César Chávez, grande, el más grande peleador mexicano de todos los tiempos. Es ya un ejemplo para todos los boxeos de la mano. Entonces, que el hijo caiga en lo mismo tan poco tiempo debe de haber pasado por alguna gran depresión, algo importante en su vida que lo hizo caer. Pero al conocer el problema, al darlo a conocer al mundo y al darle un ligero castigo, él tiene que recapacitar. El Consejo Mundial no es quien use el hacha. El Consejo Mundial tiene la compasión de castigarle, pero para que se recupere, que se rehabilite, no que caigan más. Me da pena verle que esto... ¿Y qué opinión le merece en cuanto a la disciplina de Julio César Chávez Jr.? Porque prefiere entrenar, por ejemplo, en su casa, en la comunidad de su casa, que ir, por ejemplo, a un gimnasio a entrenar directamente. Mire, esas son cosas que deben respetarse. Porque la mente es lo más importante en la vida de un peleador. Si el peleador va a un gimnasio y en ese gimnasio no progresa, no siente lo que está haciendo, es peor. Lo que se necesita es convencer a Julio que en su casa no tiene todo lo que es necesario para quedarse bien. entender que tiene que ir a un gimnasio porque ahí lo tiene todo. Ahí tiene su maestro, las gentes que le ayudan. Yo pienso que lo que le pasó a Julio fue para su bien. Él va a entender que todo lo malo que hizo no es lo correcto en la vida. Ok, gracias. Muy bien.